Bueno, cualquier uretra del volumen de la próstata, esto es como si tuvieran una bufanda rodeándoles el cuello. A medida que la bufanda empieza a apretar, por aumento de las dimensiones de la próstata, evidentemente la uretra se va a ir estrechando y el paciente va a ir registrando una serie de síntomas. El paciente va a llegar habitualmente cuando ya no puede orinar. Pero habitualmente hay una cronología de síntomas donde el paciente dice, bueno soy directo, yo noté que con el corte del tiempo el chorro de la orina fue perdiendo presión. Entonces hay una clara cronología donde el paciente refiere que en un principio no lograba no mojar el guato, por ejemplo. Es imposible, llegó un momento que mojaba todo. Llegó otro momento donde empezaba a mojar los zapatos, seguidamente me se empezaba a mojar los pantalones y llegó un momento donde terminó el guato. Cronológicamente el chorro de la orina va perdiendo presión y cada vez llega a menor distancia, es un chorro más fino, a veces se infurca, a veces tiene alteraciones en su constitución. Ahora, ¿qué otra cosa importante hay en el segmento prostático de la uretra? En la pared posterior de la uretra prostática hay una eminencia, una eminencia, un relieve que se sigue denominando desde el punto de vista anatómico, se sigue denominando con su término latino original que es el verum montano. Verum montano, se escribe con B corta, verum con M al final, verum montano. En el verum montano ustedes lo que van a encontrar son, por un lado, los orificios de los conductos eyaculadores, que están volcando el semen en este nivel. Y entre medio de esos dos orificios de los conductos eyaculadores van a encontrar otro edificio más pequeño, que no lleva a ningún lado, que es un orificio ciego, y que es el vestigio del útero masculino. ¿Ah? Es el vestigio del útero masculino. ¿Ah? Se abre la uretra, la uretra en los orificios. ¿Eh? No te escuché. Si se abre en el orificio. Se abre en el orificio. Bueno, vuelcan sus contenidos de uretra. Pero a su vez, en todas las paredes de esta uretra, que es uretra prostática, hay miles y miles de pequeños orificios, minúsculos, que son orificios de conductos propios de la próstata. La próstata no tiene un conducto excretor, tiene múltiples conductos excretores pequeños, que vuelcan sus contenidos y se abren en las paredes de la uretra prostática. Y la próstata va a formar parte de un importante componente del líquido seminal. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que produce la próstata como líquido seminal es la fructosa, por ejemplo. Fructosa que van a utilizar los espermatozoides y no hace parte de su trayecto. Y no solamente. Ahora, el ver un montano, ¿qué es? Cuando uno lo corta y lo estudia histológicamente, lo que observa en el interior de esta eminencia, de esta pelieve, es tejido eréctil. Tejido eréctil. El mismo tejido eréctil, el mismo tejido eréctil que está formando parte de los cuerpos javernosos. ¿Dónde se ubica el horomontano? En la pared posterior de la uretra. Prostata. Y este tejido eréctil, durante la erección, también se llena de sangre. ¿Sí? También se llena de sangre. Poniéndose muy congestivo, con una gran vibración. Y tiene una sensibilidad muy particular. En que a nivel del ver un montano, se encuentran algunas terminaciones nerviosas que son las responsables en el hombre de la sensación de eyaculación inminente. El hombre sabe que llega a un punto donde hay una sensación muy particular, que se ubica por detrás del pubis, que el hombre no logra precisar la localización. Esa sensación se origina en el nervios que están localizados en el ver un montano y le avisan que la eyaculación inminente, del orgasmo inminente, en realidad. Pero además, el ver un montano con su turgencia, su llenado de sangre, permite de alguna manera que, junto con los mecanismos del esfíncto al viso, no se produzca lo que se llama la eyaculación seca. ¿Escucharon a hablar de la eyaculación seca? Hay un paciente de diabetes y cosas. Ustedes van a encontrar, un paciente lo consulta, doctor, yo tuve tu relación, tuve mi orgasmo, yo no eyaculación. O va a llegar un matrimonio diciéndole que no pueden tener hijos porque el hombre tiene su orgasmo, pero no eyaculación. Pero después ustedes estudian la orina y encuentran los espermatozoides. Lo que sucedió es que el semen, en vez de ir para abajo, se fue para abajo. Para la vejiga. Es lo que se llama la eyaculación retrógrada. Y esto es por una alteración en los mecanismos del vero montano y una alteración en los mecanismos del esfíncto al viso. Porque, ¿qué pasa durante la eyaculación? Cuando llega el... Cuando la eyaculación, el semen, hasta ese momento, los espermatozoides, se encontraban en donde? ¿Dónde estaban esperando? En el epididio. En el epididio. No es en las vesículas que antes se pensaba que las vesículas eran un reservorio, los espermatozoides. No, en el epididio. Cuando sucede, cuando el conducto deferente comienza a contraerse en el curso de la eyaculación, los espermatozoides salen del epididio. Pasan por el conducto deferente y cuando pasan por los conductos eyaculadores, ahí reciben el líquido seminal que produce la próstata, que produce las vesículas. Que son glándulas, en definitiva. Ahora, cuando el semen llega a la uretra prostática, ¿qué es lo que tiene que pasar con el esfíncto al liso de la vejiga para que el semen no suba? Tiene que estar cerrado, obviamente. El piso de la vejiga tiene que estar cerrado, porque además si no, yo eyacularía y también habría orina. Entonces, tiene que estar cerrado. En estos pacientes, y eso se observa mucho en los diabéticos, por una alteración del sistema nervioso vegetativo, que es el primero que sufre los efectos de la hiperglicemia, se produce una alteración en la dinámica del piso vesical, que hace que el semen vaya hacia atrás, porque no hay un cierre adecuado del cuello vesical, entonces el semen tiende a subir. Acá ven el trayecto de la uretra prostática, en una cistoscopía. La uretra membranosa es el sector, ya lo habíamos definido, es el sector de la uretra que está rodeado por el esfínter. Es el sector de la uretra que está rodeado por el esfínter estriado. Lo importante de este segmento es que es el lugar donde nosotros podemos contener voluntariamente la misión. De la uretra esposcosa, que está localizada en el hueco esposcoso, lo que tenemos que recordar es, está rodeada por un órgano eréctil, pero el hueco esposcoso, y volvemos a recordar esto que creo que ya lo habíamos dicho, durante la erección se llena de sangre, pero no desarrolla presión ni rigidez en su interior, asegurando que la uretra no se colapse, ¿no verdad? No se colapse, y eso no permitiría obviamente la eyaculación, ¿no verdad? Durante la reacción. La uretra está localizada, esponjosa, está localizada junto con el hueco esponjoso en la cara ventral o cara inferior del pene, y luego se va a continuar con ese segmento muy corto que es la uretra balánica, donde la uretra balánica se dilata. Y acá hay que tener cuidado, a este sector de la uretra balánica se le llama fosa navicular, fosa navicular con mi corta. ¿Qué sector? Este sector, este sector dilatado. Y a este nivel hay una válvula, una válvula, ¿sí? que se origina de la pared posterior y que cierra en forma incompleta, esta pequeña uretra navicular. En esta válvula, si yo coloco mal la sonda, yo voy a chocar contra la válvula, que no me va a permitir pasar, ¿no verdad? Y yo tengo que colocar la sonda adecuadamente para no tener a esa válvula que me pide el trayecto y que si yo hago fuerza, la voy a desgarrar, obviamente. Eso sucedía más antes cuando se utilizaban las sondas rígidas. Por Dios, ya no se utilizan sondas rígidas. Antes eran sondas no flexibles. La válvula no tiene un rol, en el seco humano al menos no tiene un rol importante. A destacar. La válvula femenina, mucho más corta, obviamente. Profesor. Los dos codos de pobreza están a nivel de la salida del gran grado de membranos. La uretra femenina, más corta, se le describe, no se le describe en los cuatro segmentos, obviamente. Se habla solamente de un segmento membranoso, donde está rodeada por el espinta, y un segmento perineal, perineal, donde está a nivel del perineal y de la vulva. Vean ustedes que el trayecto de la uretra femenina es paralelo al trayecto de la vagina. Vean que la pared posterior, acá hay una cosa importante anatómicamente en la mujer, la pared posterior de la uretra, también forma la pared anterior de la vagina. Eso explica que se puede producir un prolapso de la vagina hacia afuera de la mujer, y si ese prolapso implica a la pared anterior, como la pared anterior también forma la pared posterior de la uretra, se lleva todo esto también para nosotros. Y puede existir un prolapso que incluya a parte de la uretra y parte de la vejiga. De la uretra perineal. De la uretra perineal. Con respecto a la uretra femenina, hay un aspecto a recordar que es el siguiente. ustedes vamos a ver si podemos de la uretra